Evangelio de hoy, viernes 16 de diciembre de 2022, primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 56, versículos del 1 al 3 y del 6 al 8. Esto dice el Señor. Observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. Dichoso el hombre que obra así, el mortal que persevera en esto, que observa el sábado sin profanarlo y preserva su mano de obrar el mal. El extranjero que se ha unido al Señor, no diga, el Señor me excluirá ciertamente de su pueblo. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo. Los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración. Y así la llamarán todos los pueblos. Oráculo del Señor, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía congregaré a otros además de los ya reunidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, sus caminos. Todos los pueblos, su salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 5 Versículos del 33 al 36 En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo, es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor, el día de tu llegada está bastante cercano, y tú quieres que preparemos nuestro corazón para poder recibirte. Ilumina, Señor, este corazón que te quiere recibir. Enséñanos a ser una lámpara como Juan el Bautista, para poder iluminar a los demás hombres que marchan con miedo en las tinieblas del mundo. Los hombres buscamos la verdadera luz, Señor. Que tú eres tú mismo, y tú nos estás llamando a ser la lámpara que lleva un poco de tu luz hacia los que viven en la oscuridad. No permita, Señor, que el miedo a ser coherentes, o el temor a ser santos, extingan la luz que nos has confiado y que estamos llamados a transmitir. Ilumina las tinieblas de nuestro corazón para luego poder iluminar las tinieblas de los demás. Señor Jesús, haz que podamos experimentar tu amor por nosotros, para que luego podamos dar testimonio de ti a los hombres, hermanos nuestros. Haz de nosotros unos fieles testigos tuyos. Aunque sea una lucecita en medio de tantos fuegos artificiales, de este modo, mis amados hermanos y hermanas, toda nuestra existencia debe ser como la de Juan Bautista. Un gran reclamo vivo que lleve a Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Jesús afirmó que Juan era una lámpara que arde y que alumbra. También nosotros debemos ser lámparas como Él. Hay que hacer que brille nuestra luz, amados hermanitos, en nuestra sociedad, en la política, en el mundo de la economía, en el mundo de la cultura y de la investigación. Aunque sea una lucecita en medio de tantos fuegos artificiales, recibe la fuerza y su esplendor de la gran estrella de la mañana, que es Cristo resucitado, cuya luz brilla y quiere brillar a través de cada uno de nosotros. Es así como hoy, amados hermanitos, en el Evangelio de hoy, Cristo nos lanza un reto, el de ser lámparas como Juan el Bautista. Lámparas que arden y brillan. Pero, vocecita, ¿cómo podremos lograrlo? Ah, para prender la lámpara se necesita ante todo el fuego que la va a prender. Este fuego no lo podemos hacer nosotros mismos, amados hermanos. Es el fuego que el Espíritu Santo nos da, como el que dio a los apóstoles el día de la Pentecostés. Mientras la lámpara arde, el aceite se va consumiendo y este aceite es nuestra oración. De ella depende cuánto podrá durar el fuego encendido. El aceite es venir a escuchar el Evangelio. El aceite son las buenas obras, la oración, el amar y sentirnos amados por Dios. Si no somos capaces de entregarnos, de dejarnos consumir por el fuego de este amor, un día este se extinguirá. Así como Juan alumbraba para invitar a la gente a la conversión y para estar listos a la hora de la llegada del Señor, hoy se nos pide a nosotros que brillemos, amados hermanos, aunque sea una chispita entre tantos fuegos artificiales. Pues las lámparas de algunas personas son sólo eso, fuegos artificiales que nos deslumbran, pero que después de un instante desaparecen. En ellos no está la verdadera luz. Ahora bien, el testimonio que Cristo quiere que demos es el de su amor por nosotros. Y esta es la gran diferencia entre nuestro testimonio y el testimonio de Juan. Tenemos que decir al mundo que Dios nos ama y nosotros mismos debemos mostrarlo con nuestras obras, con nuestro amor por Dios. Eso debe convertirse en obras y no solamente en palabrería. Hay que hacer obras concretas de amor por Dios, actos de caridad, cumplimiento de mandamientos, pequeños y grandes actos de amor hacia nuestros hermanos. Esto claro que nos exige algo de renuncia de nosotros mismos, pero es esta renuncia la que consume nuestro aceite y mantiene nuestra lámpara encendida. Es esta luz del amor de Dios la que iluminará a los hombres que viven en las tinieblas del pecado. El día de hoy seré luz para los hombres haciendo pequeños actos desinteresados hacia todos mis hermanos. Gracias, Señor. Mañana empezaremos la novena previa de tu nacimiento y, como sabes, lo que queremos es recibirte en nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos des un poco de fuego para alumbrar nuestra lamparita y, sobre todo, valentía, Señor, para no negarte ni una sola gota de aceite. Valentía para no esconder nuestra lámpara a los demás hombres. Aparta de nosotros las tinieblas del pecado y del miedo y ayúdanos a mantener nuestra lámpara siempre encendida, Señor, para alumbrar la vida de nuestros hermanos, los hombres. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.